Cuentos Inolvidables presenta Alicia en el País de las Maravillas Al oír la campana, dale vuelta a la página Una mañana muy calurosa, Alicia salió a pasear al campo con su hermana. Ella quería subirse a los árboles, saltar y correr por todos lados. Pero su hermana llevaba consigo un libro y solo quería sentarse a leer. Ese libro es muy aburrido, no hay ninguna figurita, dijo Alicia. Pero su hermana no le hacía caso y seguía leyendo. Al ver que no podía jugar, se acostó debajo de un árbol muy molesta. De repente, vio pasar a un conejo. Pero este era muy diferente a los que Alicia veía siempre. Este conejo llevaba ropa, paraguas y un reloj. ¡Qué tarde que es! ¡Qué tarde que es! ¡La reina se va a enfadar! Decía el conejo mientras miraba su reloj. Como Alicia era una niña muy curiosa, decidió seguir al conejo. Al verlo meterse por el agujero de un árbol, ella también entró en él. Al poner un pie dentro del agujero, se resbaló y comenzó a caer profundamente, hasta llegar a una casita donde vio otra vez al conejo, quien muy preocupado miraba su reloj. Quiso hablarle, pero salió rápidamente dejándola encerrada. Alicia no sabía dónde se encontraba. Comenzó a mirar por todas partes y vio una caja de galletas. Como tenía mucha hambre, se las comió. Entonces, vio y sintió cómo su cuerpo crecía, hasta convertirse en una niña gigante. Llena de miedo, se puso a llorar y lloró tanto que sus lágrimas inundaron toda la casa. Cuando miró bien, junto a las galletas, había una botella con una etiqueta que decía, ¡Bébeme! Al beber la botellita, comenzó a encogerse, haciéndose muy pequeña, tanto que pudo pasar por debajo de la puerta. Una vez afuera, se encontró con un país tan maravilloso y hermoso, en donde lo imposible se hacía realidad. Dio un paseo para conocer mejor aquel maravilloso país, encontrándose con una persona que llevaba un sombrero muy extraño, quien amablemente la saludó. ¡Hola, pequeña! ¡Me llamo el sombrerero loco! ¡Te invito a tomar el té! ¡Gracias! Dijo Alicia. Y al ver tantos manjares en la mesa, preguntó, ¿Qué estamos celebrando? ¡Mi cumpleaños! ¡Hoy es mi cumpleaños! Dijo el sombrerero loco. Alicia lo felicitó. Y cuando terminó su taza, el sombrerero le volvió a servir más. Cada vez que terminaba, le volvía a servir. No se cansaba de llenar las tazas de té. Alicia le agradeció su gentileza, pero tenía que seguir su camino. Y el sombrerero la invitó a continuar tomando el té el día siguiente, porque iba a celebrar el día de su no cumpleaños. Alicia le agradeció de todas maneras, mientras pensaba, ¡Qué país tan raro! Todos se comportan muy extraños. Siguiendo su recorrido, se topó con unos naipes que jugaban croquet, muy entretenidos, usando unos flamencos como bastones. En eso, llegó la reina de corazones, quien era muy respetada por todos, y dijo, ¡Yo también jugaré! Y cogió un flamenco. Lanzó la bola. Pero como no sabía jugar croquet, hacía muchas trampas para ganar. Eso molestó mucho a Alicia, pero no se atrevió a decirle nada. La reina al verla le dijo si quería jugar. Alicia aceptó encantada, pero golpeó la bola con tanta fuerza, que le mandó un fuerte pelotazo. Llena de ira, la reina se levantó y gritó, ¡Que le corten la cabeza! ¡Que le corten la cabeza! No pueden condenarme. Tenme un juicio justo. Respondió Alicia. La reina accedió. El único inconveniente era que ella iba a ser el juez, jurado, fiscal y defensor a la vez, sentenciando a Alicia que le corten la cabeza. Los naipes intentaron coger del brazo a Alicia, pero ella se logró escapar. Y muy asustada, solo atinaba a correr y correr a toda prisa, gritando que alguien la ayude. En eso, oyó la voz de su hermana. Alicia, ya es hora de ir a casa, levántate. Alicia comprendió entonces que todo había sido un sueño. Se levantó muy contenta y regresó a casa junto con su hermana. Fin del cuento. Fin del cuento.